Así que vamos con la primera, fuerte, la última vez que se pajearon. Cuando fui al baño recién... Era un adicto. Ahí sí, lavate la mano, por favor. Bueno, uno de los pocos consejos que mi viejo me dio en la vida... ¿No contó cuando se la paja en un programa de Twitch? No, siempre me dijo... ¿Un consejo? Tres consejos me dijo. Me lo pongo en serio, mirá. El primero es, no, siempre tenés que querer... Yo tenía una devoción por él y él me decía Siempre tenés que querer más a tu mamá. Tu mamá es tu mamá, me decía. Y como madre, es una sola. Así que siempre hay que cuidar a la madre, me dijo. Pará, no es que mi viejo es un super padre, ¿viste? Lo que voy a contarles, todos van a decir, guau, que papá tenía pato. Claro, viste. Pero hoy lo mató al toque. Pará, y no se lo merece. Pero su base, que son estos tres conceptos básicos de la vida, fueron grosos. Uno fue el de la madre. Número dos, nunca seas buchón. Podés ser ladrón o podés ser policía. Poliladrón, o sea, ser buchón, no podés ser. Eso está mal. Nunca tenés que botonear. Y número tres es, nunca te hagas más de cinco pajas por día. Hijo, si te hacés más de cinco pajas por día, empezá a controlarte, empezá a fijarte en dónde estás parado. Yo le voy a decir algo. Yo cuando en algún momento lo conocés con el padre, dices, ¿cómo conecta con mi pregunta? Te conectaba, conectaba. Increíblemente conectaba. Eran tres espectaculares. Empezó muy profundo y terminó más sucio lo de tu padre, digamos, al final. Sí, sí, sí. Igual cinco es una bocha. Bueno, por eso. Igual tengo amigos que se llamaban de cinco. Sí. Te daba un margen piola tu viejo, digamos. Sí, sí, estaba bueno. Porque más de cinco. O sea, cinco es... No, pero hay una edad que... Sí, sí, los 25, 26 años. Los 30 son muy cómodos. Uno en el chat, uno en el yo me hice siete. Bueno, te pasaste de la regla, Flaco. Daniel. Muy bien. Y bueno, y vos la que cumpliste mucho es la de No Botonial y la de tu madre. Exacto. Otra. Vamos viendo. No Botonial y la de tu madre